Acaba de dar a conocer información en los Estados Unidos acerca del desempleo. Este desciende a 6.1%, 6.1% es una baja importante. La economía de Estados Unidos incrementa en 288 mil el número de empleos. Y bueno, esto está impulsando los mercados bursátiles en estos momentos. De hecho, el índice Dow Jones de Nueva York está alcanzando los 17 mil 47.71 unidades. Y bueno, esta es la primera vez en la historia que rebasa la cifra de 17 mil unidades el índice Dow Jones de Nueva York. De manera que estamos viendo una situación positiva, positiva. Después de un primer trimestre muy malo, la economía de los Estados Unidos tuvo, está teniendo ahora unos mejores meses. En la línea telefónica está Manuel Somoza, presidente de Somoza Musi y asociados. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sergio, muy buenos días. Me da gusto saludarte. Bueno, buena información, ¿no? Bueno, baja el desempleo, se añaden 288 mil empleos a los Estados Unidos y el Dow Jones por arriba de las 17 mil unidades. ¿Ahora sí ya está empezando a repuntar la economía de Estados Unidos? Bueno, no cabe la menor duda. Después de un primer trimestre con menos 2.9%, esta información es más que buena. Esto quiere decir que la economía norteamericana en este segundo trimestre pues ya está creciendo a niveles del 4%, que es una cifra muy importante para una economía de ese tamaño. Además, esta información se junta con la que hemos visto en la semana, donde también el nivel de la actividad manufacturera y no manufacturera se mantienen en una enorme expansión. O sea, que esas son muy buenas noticias porque esto debería de ayudar a la economía mexicana en su sector exportador a tener mejores resultados. Pero sorprendió el dato, el mercado estaba esperando 215 mil empleos, como tú bien lo dices, se crean 288 mil. Eso también tiene efectos colaterales. El dólar se fortalece contra todas las monedas, por ejemplo, el peso se depreció de 12.97 a 13.01. También se fortaleció el dólar en relación al euro. Pero, en fin, fortalece mucho la economía norteamericana. La única parte que hay que preocupar y ver con cuidado, casi nadie lo menciona, pero también tuvo un impacto muy positivo en la tasa de interés en Estados Unidos. El rendimiento de los bonos de 10 años se subió de 2.52 a 2.67. Esto hay que verlo con cuidado porque las alzas en tasa de interés nos hacen daño a todos los que estamos alrededor. Pero la noticia es muy buena, quiere decir que Estados Unidos está empezando a crecer en forma, ahora sí, robusta. Pues muy interesante, Manuel, y esto nos debe beneficiar también a los mexicanos, pues me imagino que en cierto lapso, ¿no? Sí, 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 pero sí tiene efectos positivos. Bueno, pues Manuel, ahora sí, tenemos buenas noticias después de tantas noticias negativas. Así es, Sergio. Bueno, te cuidas. Un abrazo igualmente. Es Manuel Somoza, presidente de Somoza, Musi y Asociados, y cuando vi la información hace algunos minutos dije, mira, está bastante buena esta información. Pues sí, esta cifra, la más alta, dicen desde noviembre del 2012.